Bueno, si tenemos la cuantificación, entonces vamos a aplicar una función, una función de un estado de partículas. Bueno, si tenemos, pueden ser representados como las crumas, continuas y discretas de la función de un estado de las partículas por un producto. Bueno, vamos a aplicar la función de un estado de las partículas. Bueno, vamos a aplicar la función de un estado de las partículas. Bueno, vamos a aplicar la función de un estado de las partículas. Bueno, vamos a aplicar la función de un estado de las partículas. Bueno, vamos a aplicar la función de un estado de las partículas. Bueno, vamos a aplicar la función de un estado de las partículas. Bueno, vamos a aplicar la función de un estado de las partículas. Vamos a aplicar la función de un estado de las partículas. Y después de aplicar la función de un estado de las partículas, por ejemplo el espacio de que? el sabor o color todos los números cuánticos de ahí a crea una partícula con su color definido con su sabor definido con su suma integral suma sobre todo los estados tanto sabor, color y fin donde S son todos los números discretos e integran sobre todo los números continuos por ejemplo X1, Y1, Z todas las coordenadas quiere decir esto por ejemplo si tu tuvieras un mesón entonces nada más tienes una coordenada para para el esto es un mesón una coordenada para el 4 y la coordenada 10 del anticuatro y esta es la FI del mesón y solamente B y D en este caso solamente tendrías B y D en este caso y N es 1 y N es 1 para el mesón si tuvieras un mesón si tuvieras un varión este es el caso N igual a 1 N igual a 1 si tuvieras N igual a 3 entonces tuvieras 3 coordenadas la FI de X1 a FI de X3 es un varión FI de X3 coordenadas tres coordenadas tres partículas la suma integral y sobre todo los números continuos y discretos de la FI del varión en estas tres variables D1, D2, D3 con todos los números cuánticos estamos haciendo este sería un varión porque no hay tantas partículas estamos haciendo operadores sobre partículas y el otro y el J se corre en N para las antipartículas de hecho entonces en general podrías crear estados permitidos también podrías tener el caso N igual a 2 N N Igual a 2 Es un tetra 4 Un de los que no se saben Que están bien definidos Sí, pero no, no se saben Ahora en el caso Tiene igual a 4, tiene igual a 1 Es un tetra 4 Y tiene más tetra ¿N es el número cuántico principal? No, no, no Aquí N se representa el número de partículas Es un cuarto, número de cuartos Número de cuartos Número de cuartos Y N es el número de antiguartos Pues básicamente es como el formalismo Entonces En base a este formalismo Vas a crear El ejecutivo operador Que va a tener Como una función de onda Que va a ser como La suma integral De esta función de onda En un par Básicamente esta idea En este operador ¿Por qué Que va a tener El antiguartos El antiguartos Tiene que ser Que va a tener Una partícula Un par de partículas Un par de partículas Que tiene una cierta función De una especie Que salimos con Alismo Un par de partículas Un par de partículas Un par de partículas Un par de partículas pero también dependiendo de cuando se va a hacer el día de la sesión ¿En el día de la sesión? En el día de la sesión y el día de la sesión y también hay que abrir el día de sesión Sí, ya está, ya está No sé si se va a abrir La otra cosa es que dos o tres personas y también hay que abrir el día de sesión Los que hicieron a hacer el día de sesión No, en el momento hay algunas personas que tienen que ir a los problemas Pero hay otros dos o tres posiciones En caso de que se quede ahí si se despegna al día se despegna al día se despegna al día Pero también hay que ir a la sesión no you can do everything sufficient that you get a job okay i will receive a risk okay where do you find a good training i don't know because yes i need to tiene con este formalismo entonces tú tienes alguna probabilidad de que se cree este par anticuarto pero debe de estar restringido a una función de onda ¿cómo es esta función de onda? como tiene que aportar al vacío porque se genera anticuarto un par, un cuart, un cuart, un anticuarto en primera como es se tiene que acumular el sabor entonces por eso necesitas un cuart y un anticuart no puedes crear un par de cuartos o un par de anticuartos uno y uno porque entonces así puedes hablar de un cinglete en este y tres en esta voz tiene que ser un par también porque el color tiene que también ser un cinglete cinglete en este y tres el color en este y tres el sabor en este y un triplete sería un cinglete porque es una combinación de estos porque es lo que se podría ahora ¿cómo es la función de spin? la función de spin tiene que ser un cinglete no puede ser un cinglete y tiene que estar en una onda p eso es lo que significa tres p cero j es l más s y tiene que ser cero porque viene del vacío tiene que acoplar al vacío el vacío es cero esta cosa tiene que ser viene de dos s más uno entonces es igual a uno y p es l igual a uno el algodón que tú tienes l igual a uno más s igual a uno acoplado a cero en el momento anular entonces este se lanza por eso tienes esta función dona que ahí te deciden dónde está el operador básicamente lo que estoy diciendo es que con la idea de que tú puedes construir las funciones de onda con este tipo de estructura en toda la cuantización de esa misma forma concluyes el operador el operador que crea un par y esta es como la función de onda en este caso así es el par es un triplete este es un triplete una onda P C y J es color cinglete F y J es sabor cinglete y acoplado a los números cuánticos de tal forma que se acopla el vacío con alguna constancia de acoplamiento G color cinglete y también el sabor sin cinglete es un triplete porque este es igual a uno esto es porque L es igual a uno esto después lo hace en uno el factor lo hace en uno y una constante G de acoplamiento básicamente se da la idea de ponerse con esta estructura y entonces ahora lo apretan ¿en qué base vivimos? ¿cómo se va? ¿todavía no no es un grupo? dentro es un estado un estado no vive en ninguna base vive en un espacio de cinglete y hasta que tú no lo proyectes en una representación pero posteriormente ¿no lo vamos a mantener en algún espacio? sí, sí después también sería su elección mientras sea un estado como lo diría aquí no está en ningún es un lente matemático si quieres un espacio tienes que proyectarlo en R en un espacio de sabor en U como por decir este es un estado que hace que los proyectos por decir en un estado de sabor que es por decir este es un estado donde tenemos Q, D y S entonces podríamos tener vectores en el espacio de sabor y esto ya es pero mientras no habla no habla pero bueno si sabe que por decir este operador que ya está definido aquí entonces es un organo que debe de tener ese espacio porque deben acoplar al vacío pero los estados en este momento no están en ningún lugar son son partículas que si viven en que ciertos estados tienen que ser físicos deben de cumplir cosas o condición color este color esta combinación está permitida por el suceso es la única condición que este está permitido este está permitido N igual a 2 está prohibido no tiene ningún estado acotado con 2 4 aplicado el vacío es 0 pero con N igual a 3 es un varión X que está permitido no tiene todas las combinaciones N y N arbitraria solamente las N y N que te permite la teoría fuerte la teoría de interacción fuerte que dice que puede construir este tipo de estados pero estos son hipotéticos pero están permitidos Z4 permitido por QCD Z4 es permitido por QCD no se han observado ninguno de ellos pero están permitidos por la teoría de QCD y podrían en general construir todo tipo de partículas todo tipo de ladrones que se están permitiendo que suceden esto es lo que básicamente este artículo hace porque lo trata muy en general todo un estado de partículas ah bueno como están con el otro es que N partículas que crean que aplican el estado de vacío y eso genera un ladrón entonces por decir que tienes muchos ladrones ¿son todos los posibles ladrones? si bueno obviamente cuando se pasa en caso físico lo más que en varios son pero en general puedes hacer la teoría para cualquier tipo para cualquier N y N en teoría lo puedes hacer permitidos por QCD después podrías tener estado más complicado pero en general no necesariamente existen por decir N igual a 2 no es 5 ok es N 2 anticuartos ligados tampoco físicamente existen N igual a 2 tampoco es 5 ¿y por qué animaron 3 de 0? por esto por las condiciones esto acopla al vacío igual a 1 con L igual a 1 acoplan a J igual a 0 entonces por eso esto es 3 de 0 pero tienen que acoplar el estado del vacío es un 0 paridad positiva en el asiento no, no sino no financier sin ni 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 no ni ¿Cuál es el ratio cuántico? 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 es básicamente el texto por eso ¿y ahí es donde salen los factores de sus escalares? no, los factores de sus escalares vienen de sus tres ¿y si no manejan el suceso todavía? ¿o después? ¿qué se puede hacer? ¿o cómo calculan el suceso de matriz? ¿por qué hay un integral y hay una suma? hay mucho cuidado porque saca ¿pero son expresiones analíticas o son expresiones numéricas? dependiendo de qué modelo usted está utilizando ¿para el más sencillito de este? pues puedes construir analíticas ellos lo hacen en un oscilador armónico y tienen expresiones analíticas el oscilador armónico te da expresiones analíticas ya depende cuando esto es en general después puedes utilizar una base por decir ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo tienes? puedes cambiar de base ¿puedes cambiar base? puedes cambiar su posición porque quieres que supone que el mesón está ligado y necesitas un potencial de confinamiento un ciclador armónico o siete o cuatro lo que tú quieras ¿este es un estado michel? ¿este es un estado final? estado final ¿y este estado? es el operador de transición ¿pero qué me hace? ¿qué me cambia? ¿me cambia este estado? crea un par de partículas este operador crea las dos partículas este operador perfecto y aquí está perfecto se crea ¿cuáles son los canales? ¿no tiene el canal solo bien? no, ¿por qué no puedes por cuáles? el decaimiento los canales es C1 y C2 en general en general puedes tener dependiendo de este mesón puedes tener una suma una configuración grande sí y sí puedes tener varias posibilidades depende de qué partículas ¿de qué partículas hay? sí porque en general podrías crear todas las partículas porque en general sumas sobre todo los posibles estados puedes crear cualquier tipo de pares cuarta ante cuarta cualquier sabor y eso te generaría muchas posibilidades pero si tú quieres saber la probabilidad de nada que esté fijo hay funciones de delta que te suprimen en general podrías circularlo para cualquier cosa en general no puede ser partículas entonces ya cuando estés trabajando un problema en general en particular entonces ya es cuando que te suprimen no puede ser que te suprimen que te suprimen Gracias.